Sean todos bienvenidos a Alambraño Resume, el día de hoy conoceremos Estigma, la película que hizo que muchos creyentes dejaran de ir a la iglesia, bueno no, eso me lo acabo de inventar yo pero puede que sea cierto, así que pónganse cómodos porque empezamos con este resumen. Esta película comienza en un pueblo de Brasil llamado Belo Quinto, cierto día en ese pueblo se estaba llevando a cabo el entierro de un sacerdote, no cualquier sacerdote sino tal vez el más importante en la historia de ese pueblo, ese día un padre perteneciente al Vaticano también asistiría al lugar, al ver lo que allí sucedía quedó tan sorprendido como yo cuando vi esta película, la propia Virgen María estaba llorando lágrimas de sangre. Por otro lado estén muy pendientes del rosario que tiene el difunto sacerdote en las manos, ya que será de gran importancia en esta película, el día que ocurrió esto las personas no parecían estar sorprendidas, es más parecía que ver llorar a una estatua era normal para ellos, como les había dicho el rosario que tiene el padre es importante ya que un niño se lo robó, luego va donde una señora y se lo termina vendiendo. Por otro lado tenemos a Frankie, hija de la señora, la cual era atea y se la pasa de fiesta en fiesta, algo normal para una chica de 23 años, lo que ella no espera es que esa mañana recibiría una llamada de su madre, la cual le pregunta que si recibió el paquete que ella le envió, Frankie le dice que sí y procede a abrir dicho paquete. Es en ese momento que se da cuenta que su madre le envió un rosario, rosario que cambiaría la vida de nuestra protagonista para siempre, pero ella al principio no le da mucha importancia. El padre Andrew después de estar en Vero V regresa al Vaticano, es donde le muestra al cardenal los sucesos que están pasando en ese pueblo, pero el tipo se hace el de la vista gorda y no le presta mucha atención, por lo que le ordena al padre Andrew que regrese a sus labores, él se molesta pero no tiene otro remedio que aceptar las órdenes de su superior. Volviendo con Frankie, ella después de un día estresante se mete a la tina, nosotros ya viendo estas tomas sabemos que las cosas no van a terminar bien, cuando al baño entra esta paloma las cosas se ponen realmente mal, ya que una fuerza extraña sumerge a Frankie adentro del agua, sus muñecas son clavadas y empieza a salir sangre de ellas, nuestra protagonista estaba sufriendo el primer estigma, esto es algo que entenderemos más adelante con ayuda del padre Andrew, cuando Frankie fue llevada al hospital sufrió varios ataques, ya que parecía que iba a morir, no había nada que hacer, pero de repente despierta y ya está todo bien, sus muñecas estaban sangrando pero ella no sentió un dolor intenso, los médicos como es normal piensan que ella fue la que se hizo eso, Frankie insiste que no tiene problemas de depresión y que su mente está bien, por lo que confiando en sus palabras los médicos la dejan volver a casa, al día siguiente Frankie regresa al salón de belleza donde ella trabaja, es en ese lugar donde nos damos cuenta que las cosas aún no están bien, ya que ella mira por la ventana a una mujer que tiene un bebé en sus brazos, de repente la desconocida deja caer al bebé y Frankie se pone histérica, sale corriendo a rescatarlo pero todo parece ser una alucinación, ya que no había una mujer ni mucho menos el bebé que ella veía, esta escena me gustaría explicarla porque tal vez sea la conciencia de Frankie, ya que ella creía estar embarazada y la mujer que vio tal vez sea ella perdiendo a su bebé, ya cuando va con su amiga en el tren las cosas se pondrán mucho peor, ya que de repente Frankie empieza a sentir sensaciones demasiado extrañas, va con este padre y le pregunta que si él es el padre Andrew, este le dice que no, que él es el padre Durnin, pero esto es muy raro ya que Frankie no conocía al padre Andrew para nada, después de eso ella agarra la cruz que llevan las monjas y la lanza en el tren, para luego empezar a sufrir su segundo estigma, los latigazos que sintió Jesucristo en su crucifixión, esto no estaba pasando en la imaginación de Frankie, era algo totalmente real, a ella los médicos le hacen estudios pero todo parece estar normal, el padre Durnin como sabía que había algo raro mandará los informes al Vaticano, es por eso que el padre Andrew tendrá que ir a investigar la situación, ya estando allí visita el salón de belleza donde trabaja Frankie, quien parecía haberlo estado esperando, pero estaba esperándolo, por lo que ella con el padre Andrew comienzan a tener una conversación, el primero le pregunta que a qué iglesia asiste, a lo que ella le responde que no es religiosa, por lo que él le dice que eso es todo, que los estigmatizados son personas muy religiosas, razón por la que ella no podría ser una de ellos, como ella tenía la necesidad de saber, le pregunta que son las personas estigmatizadas, el padre Andrew le comienza a explicar que son personas tan religiosas y devotas a Dios, que sienten los estigmas que vivió Jesucristo en la crucifixión, los cuales fueron, los clavos en sus muñecas, los latigazos, los clavos en los pies, la corona de espinas, y por último la lanza con la cual mataron a Jesucristo, Frankie le pregunta al padre Andrew qué piensa, este le dice que no importa lo que piense él, ya que como ella es atea no será un caso importante para la iglesia, las palabras del padre Andrew molestan a Frankie quien se marcha del lugar, ya estando sola en su casa empieza a investigar más acerca de los estigmatizados, pero para relajarse un poco decide irse a un bar donde estaban sus amigos, es cuando de repente empieza a sufrir otro de los estigmas, la corona de espinas, Frankie sale corriendo del lugar mientras su cabeza estaba sangrando, esta película para ser de 1999 la verdad me ha gustado mucho, por su parte el padre Andrew como el caso de Frankie le llamó la atención fue a buscarla, razón que lo hace presenciar con sus propios ojos todo lo que está pasando, cuando trata de hablar con Frankie ella empieza a decir cosas extrañas, luego que se calma ya la pueden llevar a casa, luego Andrew le pregunta a este entendedor de lenguas extrañas qué fue lo que dijo Frankie, su respuesta fue que es un lenguaje muy específico, es arameo y no había sido usado durante 1900 años, volviendo con Frankie cuando Andrew la visita se encuentra que ha escrito un montón de cosas en la pared, hablando de cosas que Frankie había escrito había una muy interesante, decía el reino de dios está dentro de ti y alrededor tuyo no en mansiones de madera o piedra, divide un pedazo de madera y ahí estoy, levanta una piedra y me encontrarás, todo lo que Frankie había escrito Andrew le había tomado foto, su intención era que su colega tradujera los textos, después de todo lo que pasó Frankie sale a oler las flores, pero mientras estaba conversando con el padre sufre otro de los estigmas, el cual era los clavos atravesando sus pies, luego de pasar por ese proceso Frankie vuelve a sentirse mejor, por lo que el padre le habla más acerca de los estigmatizados, le dice que personas como ella sufren un conflicto espiritual cada vez que se acercan más a dios, ya que sufren una mayor cantidad de tentaciones y visiones malignas, después de eso el padre Andrew le mandó al traductor lo que había escrito Frankie en la pared, después de eso Gianni le dice a Andrew que deje de mandar esos textos ya que la iglesia no se puede enterar, resulta y pasa que ese vendría siendo un evangelio escrito por el mismo Jesucristo, el cual le lleva a la contraria en prácticamente todo el evangelio de la iglesia, y aunque Andrew quiso ocultar lo que escribió Frankie, de todas formas el cardenal se iba a terminar enterando, y como en tiempos antiguos de la iglesia comenzaría una persecución hacia la chica, ya que si el nuevo evangelio se revelaba afectaría los intereses de la iglesia, por su parte Andrew trata de hablar con Frankie, es allí cuando la chica lo intenta seducir, recuerdan lo que él le había dicho a ella anteriormente, que los estigmatizados sufrían un conflicto espiritual, ya que tenían tentaciones y visiones malignas, uno de esos demonios se molesta con Andrew porque no quiere estar con ella, así que empieza a golpear al padre y hacer cosas raras, pero se detiene y se comienza a lastimar ella misma, hasta que por fin pasa un momento y el padre logra calmarla, tal vez esta sea una de las escenas más fuertes de la película, después de tantos gritos, sangres y todo eso ya se acuestan a dormir juntos, es cuando son interrumpidos por el cardenal, quien quiere llevarse a Frankie, ya que en la iglesia le quieren practicar algún tipo de exorcismo, el padre Andrew se trata de oponer, pero el cardenal es quien tiene la autoridad, luego el padre Andrew habla con este otro padre, quien es amigo del traductor, le dice que hace tiempo él, el padre Gianni y Alameida, el sacerdote que había muerto en Brasil, el que al niño se le robó el rosario y se lo vendió a la mamá de Frankie, bueno ellos tres quisieron traducir el nuevo evangelio escrito por Jesucristo, pero como les había dicho, la iglesia no quería que esto saliera a la luz, ya que este decía que el verdadero amor a Cristo y el verdadero evangelio no estaba en la iglesia, estaba en cada una de las personas, por eso la siguiente frase, divide un pedazo de madera y allí estoy, levanta una piedra y me encontrarás, por eso es que si un nuevo evangelio dijera esto, muchas personas dejarían de ir a la iglesia, ya que no necesitarías estar frente a una iglesia escuchando un padre para conectarte con Dios, por eso a la iglesia no le convenía que este evangelio saliera a la luz, por eso el cardenal tomó como excusa un exorcismo para callar a Frankie, si en ese momento no llegaba el padre Andrew, el cardenal la mataba, ya al final de la película me deja bastantes dudas, ya que el padre Andrew saca a Frankie, del cuarto el cual se estaba incendiando, cuando Frankie despierta le da un beso, ella se levanta y comienza a caminar y a mirar las estatuas, ahí no sabemos lo que pasó, pero yo tengo la teoría de que ella se convirtió en una estatua, ya luego el padre Andrew regresa a Brasil, donde encuentra la traducción que la Meida le había hecho al nuevo evangelio, el cual decía lo siguiente, Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de ti y alrededor tuyo, no en mansiones de madera o piedra, el reino de Dios está dentro de ti y alrededor tuyo, no en edificios de madera o piedra, divide un pedazo de madera y ahí estoy, estos son los dichos ocultos que Jesús dijo vivo, cualquiera que descubra el significado de estos dichos, no morirá. Y bueno gente, así es como termina esta interesante película, espero que mi resumen les haya gustado, nos vemos.